Cerca de 74.000 vehículos se han matriculado en renting en los tres primeros meses del año, un 60,37% más que en el mismo periodo de 2022. También se ha registrado un crecimiento de las matriculaciones del mercado total en España, con casi un 42% más respecto a los tres primeros meses del pasado año. Con estas cifras, el renting cierra el primer trimestre con un peso en el mercado del 26,51%, tres puntos más que en el mismo periodo del año anterior. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es en el de derivados, furgonetas y pick-up, donde el renting copa más del 43% del mercado. Este marcado crecimiento es en buena parte debido al incremento de las matriculaciones de renting en el mes de marzo, donde han aumentado un 91,56% en relación al mismo mes de 2022. En total se han matriculado 34.000 vehículos, la mitad de todos los matriculados durante el primer trimestre de 2023. Si solo tenemos en cuenta las modalidades de electrificados, eléctrico puro, de autonomía extendida, híbrido enchufable, gasolina e híbrido enchufable diésel, estos superan al 10% del total de las matriculaciones en renting y un crecimiento de casi el 45% con respecto al primer trimestre del año anterior. En total, el peso que aporta el renting a las matriculaciones totales de electrificados es superior al 26%.